¡Suscríbete al canal! Mi guerra me pagan bien por mi conquistar En el nombre de Jesucristo Yo traigo infiernos Con mi espada y armadura Montado en mi caballo bello Mi barba roja volando en el viento Ofreciendo regalos Intentado de plagas y muertes ¡Suscríbete al canal! Convistados 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 Encargados Convistados 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un sistema de encarceración Un sistema de encarceración Un sistema de encarceración Ignorando los matemáticos Olvidando calculación Captivando tu emoción No te preocupes, dame control Hoy Esto es el juego De los tiranicos De los tiranicos No te preocupes 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 Tontos Socialistas Tontos Socialistas No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Seguridad! 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 viviendo en ruinas, terrorizados, lenguas cortadas y pueblos desarmados. Una isla de paraíso, hecha a un infierno viviente, comiendo los sacrificios de los Sanjeros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!